Bueno, aquí estamos, Le Diable y Lilith. Vamos a hacer la Lilith entera. Vamos, vaya. Vamos, vamos. Hace un poco de viento y por eso no le tiro a saco, porque se te empuja hacia los lados. Es la segunda bajada que hago por aquí y bueno, más vale prevenir, disfrutar y ya lo estoy haciendo. Ya. En ese salto ciego no le he tirado porque no me acordaba. Y mejor vigilar. ¡Yepa! ¡Ah! Sacando el canario ahí. Cambiando el agua al pez. Los frenos están un poco descensados. Bueno, Lilith, por el medio. Venga. Y no tengo buen freno. Me da un poco de miedo. Me gustaría tensarlo. Ahora lo hago abajo. Yepa. 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 muy bien y nos dice que tenemos la Lilith que sigue por aquí vamos menos mal que es un tobogán porque si no tendría las manos reventadas bosque estamos en los woods y epa que pasa la peña lo flipa con las bicis y yo con los saltitos vaya vaya con los rizos interminable Lilith cojones me acabo de tragar una mosca pista azul pero colega te deja los brazos finos vamos se va terminando se va bueno esto ya se acaba ya no tiene tanta gracia esto es el final de tranquis lo bueno se acabó no os quiero aburrir pero bueno dejo el vídeo hasta el final ok bueno aquí lo voy a chapar el campo de golf aquí en la montaña y vistas de Alpe d'Hue si de Alpe d'Hue muy bien de los dos Alps eso lo hice ayer saludos gracias gracias